Estamos con Felipe Galvez, ¿qué tal estás? Bien, contento. Estamos en Cannes, estamos presentando la película, o están presentando la película Los Colonos, en inglés, The Suttles, que se utiliza más el inglés porque es una película y hablaremos con muchos países dentro de ella. Bueno, ¿qué tal el recibimiento en Cannes? ¿Cómo te sientes? Contento, el parecer ha sido muy bien recibido por la gente, por la crítica, así que sorprendido, sorprendido. Y bueno, vemos una película que es un western. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer un western y qué quieres transmitir con esto? O sea, leí en un diario hace muchos años la historia de esta matanza, que es una historia oculta en la historia oficial de Chile. En un diario independiente apareció la noticia que hablaba sobre un genocidio del pueblo Selenam y me pareció que era una película que podría ser muy interesante de hacer. Esto de hace muchos años yo era casi, venía saliendo de la universidad y claro, era un poco ambicioso y un poco poco posible hacer esa película. Pasaron muchos años y no tenía otra idea o algo que quisiera hacer y decidí intentar hacer la película. Me demoré nueve años y bueno, la posibilidad de hacer un western patagónico por los paisajes era muy tentador y eso fue lo que hicimos. Pero la idea era hacer un western crítico. A mí me encanta ser provocador y la idea era un poco provocar, pero también soy muy cinéfilo. Y siento que el western es el único género que creó el cine. Curiosamente un género que se ocupó mucho en América y creo que fue un género de propaganda que ocupamos las nuevas naciones americanas para mostrar la civilización, mostrarnos como países en desarrollo y transformamos este género en un género de entretención, en un espectáculo y básicamente este género se trata de ocultar el genocidio al pueblo indígena en toda América. ¿Crees que de alguna forma u otra, ya no sé si esto es una pregunta un poco política, se sigue haciendo esto que llamas genocidio, se sigue practicando o me imagino que no tan físicamente, pero de alguna u otra forma o ya por fin se aclaró el tema y ya no hay nada? No, yo creo que sigue. Hoy no existen quizás, por lo menos en Chile no hay un genocidio, pero hay problemas de tierras, ¿no? Hay un problema de cómo las tierras fueron entregadas, entregadas, qué tipo de tratos se firmaron de paz cuando se hicieron acuerdos entre Chile y las naciones indígenas y claramente los acuerdos fueron convenientes para un lado, ¿no? Yo creo que es un conflicto que por lo menos en Chile, el conflicto de las tierras sigue totalmente abierto, tenemos un conflicto en la Araucanía, sí, no, para mí es un tema que está totalmente abierto. ¿Y crees que el cine puede cambiar, mover esas conciencias? Yo creo que el cine puede generar conversación nomás, ¿no? A mí lo que me interesa de hacer este tipo de películas es que creo que hay un cine que es político, que es más panfletario, propagandístico también, que yo considero que no mueve mucho, que no ayuda, porque es un cine que es polarizado, un cine que sirve como para reafirmar posición, ¿se entiende? Si yo, por ejemplo, en el cine de dictadura, si yo quiero hacer una película a partir de la historia de las víctimas, los que están a favor de la dictadura no empatizan con las víctimas, dicen, eso no fue así. Si tú haces una película, los fanáticos, por ejemplo, de Pinochet, van a decir, los víctimas van a decir, bueno, pero ¿cómo haces eso? Eso no fue así. Entonces, a mí lo que me interesa es ponerme en un lugar más raro, más ambiguo, incomodar a los espectadores y que ellos puedan decidir dónde ubicarse. En mi película no hay personajes que yo diga, son buenos, son malos, o me interesa criticar a José Menéndez. Si alguien quiere empatizar con José Menéndez, me parece espectacular. Me parece que habla que es un personaje atractivo, que haya gente que diga, sí, él tiene razón, estoy de acuerdo con él. ¿Se entiende? Como la posibilidad de poder elegir en esta gran gama de personajes que tenemos, con cuál tú te quieres identificar. Y eso yo creo que genera una conversación y genera que más personas puedan entrar a la película o dialogar con eso. Y eso creo que ayuda a cambiar un poco la percepción. Porque creo que te da matices. Quizás tú estabas de acuerdo con él y dices, pero quizás hay ciertas cosas que no. Y esa pequeña frase que quizás hay ciertas cosas que no, me parece que tiene más peso que solo la reafirmación, ¿no? De los que creen que eso estuvo mal o bien. Luego, aparte, para que llegue el mensaje a más gente y puedan mover esas conciencias, tenéis a Alfredo Castro. Que quieras que no, pues atrae muchísima gente porque es el actor, yo creo, más conocido de Chile. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Fue complicado convencerle? No, Alfredo. Alfredo es una persona que trabaja mucho con la memoria, yo creo. Él fundó una escuela de teatro en Chile que se llamaba la Escuela Teatro de la Memoria. Tiene un teatro. Es una persona que ha hecho un esfuerzo importante en trabajar en la memoria del país. Y creo que al leer el guión y saber de qué se iba a tratar la temática, él estaba interesado en participar y entendía la importancia de hacer la película. Y nada, es un tipo generoso, un actor, como tú dices, de un gran talento. Y creo que nada, que estaba entusiasmado por la temática, ¿no? Como es algo... Alfredo creo que es una persona que decide trabajar en proyectos también políticos, que hablen de temas históricos, tiene una sensibilidad muy grande. Y esta es mi primera película, yo no tenía mucha experiencia tampoco como director. Por lo tanto, él fue muy generoso también en aceptar tanto trabajar conmigo como en la forma en la cual pudimos trabajar juntos. Dices que es tu primera película. ¿Antes habías hecho algún tipo de cortometrajes, quizás? Hice varios cortometrajes. Hice cuatro o tres cortometrajes. El más importante o el más conocido, el más importante, es Rapaz, que se estrenó en la Semana de la Crítica del 2018. Pero soy montajista. O sea, trabajo hace 15 años editando películas latinoamericanas. Y esa es mi información, ¿no? Estoy viendo últimamente que hay muchos montajistas que pasan de montaje a dirección. Es un tema interesante. Y creo que sí, es parte de la historia, ¿no? Creo que no es algo de ahora. Es creo uno de los lugares donde más termina pasando, ¿no? No sabría por qué, pero bueno, a mí no me gusta mucho el set. Hay cosas que son bastante evidentes. El montajista es como un gato de chalé. Nos gusta estar ahí en nuestra casa editando, viendo la película, pensándola con el director. Y yo siempre veo el trabajo del montaje como un intermediario, ¿no? Como alguien que está tratando de plasmar la idea del director, pero muy preocupado de que el espectador o otro la entienda, ¿no? A mí eso me interesa mucho, como la audiencia. Creo que me preocupa mucho que la audiencia vaya siguiendo la película, como que se involucre. Hablando de la audiencia, hemos visto que hay una coproducción de un montón de países. Voy a decir países, igual me equivoco. No está Alemania, Taiwán, España. Bueno, hay muchos. Hay seis o siete, ocho. Hay ocho. Hay ocho países, sí. Y la idea es que, a lo mejor, como pasó con Una mujer fantástica, que hubo una coproducción muy grande, ¿no? En muchos países. Luego se presentó en muchos países. La audiencia aumentó. ¿Qué es que puede ocurrir parecido con tu película? Que tenga más facilidad de distribución en esos países. O sea, yo creo... Son cosas yo creo separadas. O sea, la película es una coproducción de muchos países porque en Chile realmente no recibimos apoyo o casi nada para hacer cine. Por lo tanto, tenemos que salir como a buscar financiamiento por todo el mundo. Nos demoramos nueve años. El guión no es que nos demoramos nueve años en escribir esta película. Esta película está escrita hace cinco o cuatro años y no cambiamos ni una página. Por lo tanto, lo que nos demoramos fue en conseguir el dinero. Y tuvimos que salir a todo el mundo hasta llegar hasta una isla, al otro lado del mundo, a Taiwán, a conseguir ayuda para poder hacer la película. Y creo que el proceso de trabajar con tantos productores me ayudó a tratar de hacer la película aún más universal y que pueda llegar a más audiencia. Pero el que una película sea una coproducción no te asegura que se estrene en un país. Pero yo siento que la película tiene una vocación de audiencia. Y sí, yo creo que vamos a estrenar. Espero, mi motivación es que no sea una película de festivales de cine, que vaya a festivales, pero mi motivación es estar en salas de cine. Y ojalá se logre eso. Sé que se está logrando. Y eso es para mí lo más importante. Que se llenen las estanterías de premios, pero también las salas de espectadores. A mí me interesa más como... ¿Cómo lo podría decir? Me gusta que la película esté en una pantalla. O sea, que la película esté en la luz, que esté en una pantalla, que la película no esté en un disco duro, que la película no sea un archivo, que vive en un disco duro en la oscuridad. Eso me parece lo más triste que le puede pasar a una película. Entonces, cualquier pantalla en la cual le pueda estar, a mí me pone contento. Y ahora, ya para terminar, la última pregunta un poco general sobre el cine chileno. El año pasado vino Manuela Martelli con 1976, porque hay tantos números de películas, la de Argentina también. Y el cine chileno está en muy buena forma, siempre o casi siempre que vais a un festival, pues siempre hay algún premio que ganáis. Llegáis con Bestia a los Oscars, llegáis con El Agente Topo también a los Oscars. Tú estás aquí ahora representando a Chile. ¿Hay algún tipo de secreto por el que el cine chileno es tan... ¿Tan bueno? Secreto no. Yo tengo una teoría. Como primero, Manuela Martelli hizo una película espectacular, es muy amiga mía, y estoy muy contento porque también creo que abre puertas, ¿no? Que sea continuada cuando hay una película que le va bien, que se mostró en muchos países. Cuando lleguen los colonos quizás hay gente que dice, ah, mira, hay otra película chilena, y eso es muy lindo como se va generando como una especie de continuidad, ¿no? Ah, vamos a ver otra chilena. ¿Te acuerdas la que vimos el año pasado? Con Manuela somos muy amigos, la conozco hace 25 años. Y me pone muy contento lo que pasó con su película. Sufrimos juntos la espera por hacer nuestras películas. Ya filmó un año antes, pero los últimos ocho años compartimos esta espera por tratar de hacer nuestras películas. Y yo creo que más que un secreto, es un sistema perverso chileno de no tener financiación, de financiar cinco o seis películas al año, de hacernos competir de una manera salvaje por poder hacer una película. Y eso lo que genera es que cuando nosotros escribimos un guión, tenemos que darlo todo. Incluso cuando hacemos una película, tenemos que darlo todo, porque puede ser que sea mi última película. Cada vez que un director chileno hace una película, puede ser su última película. Tenemos mucho que demostrar. Y sentimos un miedo profundo a no poder volver a filmar. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que me tiene más feliz hoy día, que quizás voy a poder hacer otra película. Quizás. Quizás. Porque el fondo sigue siendo la manera de financiar sigue siendo un concurso. Un concurso que tiene unas bases ridículas. Un concurso que básicamente creo no sirve a nada. Y por lo tanto, ese yo creo que es realmente el diferenciador. Trabajar con miedo y con ganas de poder seguir en el cine. Y eso te da mucha presión. Creo que en ningún otro país, por lo menos en Latinoamérica, de eso sucede. En Argentina tú vas a hacer una película y sabes que probablemente vas a hacer otra si tu guión es bueno. Estamos hablando de si tu proyecto es bueno. Nosotros no. Nosotros cada vez somos más directores. Yo creo que lo que tú dijiste, es una industria gigante. Y mucha competencia. Manuela Martelli, Dominga Sotomayor, León y Cociñar, Pablo Larraín, Sebastián Lelio, Maita Alverdi. Bueno, ya no alcanza para todas esas películas. Y solo nos dan cinco. Y solo nos dan cinco. Entonces imagínate el nivel de competencia que se va creando. Y eso hace que los proyectos tengan que ir totalmente preparados, cubiertos, planteándose todas las dudas por existir. Sí que los resultados son buenos, pero el sistema es del terror y es perverso. Pero bueno, hay que ver si funciona. Bueno, pues te deseamos lo mejor aquí en el Festival de Canes. Sobre todo, que lo pases muy bien, aprovechando que por fin ha salido el sol porque antes había lluvia. Siempre el sol acompaña a los colonos. Nos acompañó en Tierra del Fuego durante todo el ruaje y salió ahora para acompañarnos en el estreno. Así que estamos muy contentos. Bueno, muchísimas gracias de parte de la Cinemoteca y de tegustamuchicine.com y nada, que tengas muchísima suerte. Muchas gracias. Muchas gracias.